Si no ganaste, podes acercarte a recibir una boquilla de querubín hoy de 14 a 15 en los Incas 4466 que ahí va a estar la camioneta de querubín esperándote Bueno, vamos a hacer yo el chiste hoy, ¿le parece? Me parecen muy bien ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien Estoy escuchando ¿Qué pasó? Gracias.